La vida es corta Yo recuerdo el pasado y reviviendo el momento Ahora que estoy tan triste te fuiste para la luna Y si prefieres pues quédate allá Me ha abandonado la fugitiva Ahora vive de buena luna Que te mudaste a la luna Un recaudo me dejaste a mi con mamá Me ha abandonado la fugitiva Ahora vive de buena luna Si tú prefieres la luna Quédate con las estrellas, mujer Me ha abandonado la fugitiva Ahora vive de buena luna Que te mudaste a la luna Yo me quedo aquí en mi mundo feliz Me ha abandonado la fugitiva Ahora vive de buena luna Tócalo bonito Venga, ven Agua Se me ha fugado 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 De San José De Valoeto Ahora vive de buena luna Ahora que estoy tan triste, tú te fuiste para la luna mujer Me ha abandonado la fugitiva, ahora vive lejos en la luna Quédate con las estrellas, yo me voy para Colombia tú es Me ha abandonado la fugitiva, ahora vive lejos en la luna Quédate con las estrellas, yo me quedo aquí en mi mundo feliz Me ha abandonado la fugitiva, ahora vive lejos en la luna ¡Oh! 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 Se me ha fugado Se me ha fugado Se me ha fugado Se me ha fugado